Yo soy una chica loca Yo soy una chica loca Ven y besa mi boca La fiesta es tarde La fiesta es tarde La fiesta es tarde Yo soy una chica loca Ven y besa mi boca Esta noche es caliente Yo soy una chica loca Ven y besa mi boca La fiesta es tarde La fiesta es tarde La fiesta es tarde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!